El ex-manager de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz, había dicho que él y el artistas quien falleció en 2016, se encontraba vivo y estaba preparando su gran regreso en diciembre de este año. Ahora Carmen Salinas, decidió opinar sobre el supuesto regreso del vivo de Juárez, y esto le respondió a quien asegura sigue con vida. Ahora estoy empezando a dudar, te voy a decir una cosa lo que Cepillín dice y sostiene, Cepillín y no está loco a ver, ¿quién vio el cuerpo? Como dijo Gustavo Infante. En esta nota, Carmen Salinas Juan Gabriel